El Instituto Geográfico Agustín Codazzi ha estructurado el nuevo marco de referencia geoespacial de la IGDE, un instrumento que proporciona a las entidades nacionales y territoriales los lineamientos para disponer e integrar eficazmente la información geográfica y sus recursos relacionados, de manera que promuevan la generación de valor y apoyen el desarrollo social, económico y ambiental del país. El nuevo marco de referencia geoespacial se basa en estándares de buenas prácticas de la Organización de las Naciones Unidas y el Banco Mundial y establece 35 lineamientos para la gestión de información geográfica en Colombia, agrupados en siete vías estratégicas. El nuevo marco de referencia geoespacial de la IGDE permitirá promover la coordinación interinstitucional para el uso y la gestión de los datos geográficos. Corresponde a las entidades tanto del ámbito nacional como territorial dar una adecuada aplicación de los lineamientos contenidos en este marco, lo que permitirá garantizar a los usuarios un acceso adecuado a la información geoespacial y fortalecer la política de catastro multipropósito y administración del territorio.